Para el día de hoy tenemos una presentación sobre riesgos de reputación. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro caso sobre riesgos de reputación. Es el caso Starbucks. Es el primero de varios casos que vamos a desarrollar en estos videos. Entonces nos remontamos al año 2018. La fecha es el 12 de abril de 2018 en Filadelfia. Entonces llega un par de muchachos. La prensa le dice afroamericanos. Algunos le dicen negrito, yo les digo negro, con cariño, como sea, pero digamos que esa es la idea. O sea, más que la palabra que se usa, yo pienso que es el tono y el sentido que se le da. Así que igual si a mí me dicen negro o me dicen cholo o me dicen indio, yo no me molesto. Así que me pueden llamar como ustedes quieran. Entonces, bueno, llegan dos afroamericanos, para usar los términos periodísticos, a una cafetería de Starbucks. Se iban a reunir con otro compañero. Hay muchachos de 22 años más o menos, ¿no? Y van a hablar sobre un negocio inmobiliario, ¿no? Un proyecto inmobiliario. Entonces, ustedes saben que Starbucks, o sea, la gente que va a Starbucks no solamente va para tomar café, ¿no? Porque siempre nos han dicho que lo que busca Starbucks es generar una experiencia en los clientes. O sea, tomar el café, recibir el café, que te llamen por tu nombre, que te sientes, digamos, cómodamente en un sofá o en una silla, una mesa, que te sientes, ya sea leer el periódico, ya sea revisar tus correos electrónicos, con internet gratuito, lo que sea, ¿no? Pero, digamos, es un poco esa la experiencia. Entonces, eso ha hecho de que Starbucks se convierta en un punto clásico de reunión, ¿no? ¿Dónde dormimos? ¡Ah, porque en el Starbucks, ¿no? En el Starbucks. Reuniones de negocio, ¿no? Así ya no tienes que invitar a tu contraparte a un restaurante caro, ¿no? Entonces, ¿te queda bien el Starbucks? Sí, sí, bueno, ahí nos reunimos. Bueno. Entonces, se reúnen, quedan en reunirse estos tres muchachos, y dos de ellos llegan primero, y el tercero, pues no llegaba. Y los dos muchachos que llegan primero se sientan, no piden nada, porque están esperando al tercero, ¿no? Y mientras llega el tercer compañero, uno de ellos pide el baño, ¿no? Entonces, el encargado de la tienda se da cuenta que ellos no están consumiendo, ¿no? Que han llegado a conversar y que probablemente no van a consumir. Y quién sabe qué ideas pasan por su cabeza, ¿no? Estos abusivos vienen a ocupar el sitio de los clientes sin consumir, ¿no? Entonces, es como, probablemente no le agradó mucho la presencia a estos señores. Entonces, le dijo que no les podía prestar el baño, porque el baño era para los clientes, ¿no? En ese momento se arma una tensión, un momento de tensión. No puedo relatar exactamente cómo fue, porque no estuve y no he podido conocer, digamos, exactamente cómo fue. Pero se supone, o sea, hipotéticamente, parece que hubo, digamos, una tensión fuerte y el encargado de la tienda probablemente le dijo, bueno, señor, si usted no se retira, voy a llamar a la policía, ¿no? Bueno, no sé si le dijo eso o no, pero lo cierto es que la policía llegó. Entonces, la policía llegó. Los señores estaban en un lugar que es una propiedad privada, ¿no? Finalmente. Entonces, si uno está en una propiedad que no es de uno y a uno lo invitan a retirarse, pues uno debe retirarse, ¿no? Y parece que se entendió una negativa a estos señores por todo el ambiente de tensión que había. Y entonces la policía lo arrestó, ¿no? O sea, lo arrestó como habitualmente se arresta a las personas en Estados Unidos, le ponen las esposas, le leen los derechos, lo básico, ¿no? Entonces, y se lo llevaron. Entonces, en ese momento en que ellos lo están arrestando, obviamente todo esto estaba siendo grabado, ¿no? Por todos los curiosos y chismosos del lugar. Entonces, todo esto estaba siendo grabado y todo esto obviamente iba a postearse en las redes sociales y iba a ser de conocimiento del mundo, ¿no? Entonces, en ese momento en que lo estaban arrestando, el joven que estaba siendo arrestado dice, ¿por qué me arrestan? ¿Qué he hecho? Teóricamente no había hecho probablemente nada ilegal, salvo resistirse a salir del lugar, ¿no? Pero no había, digamos, atentado físicamente contra nadie ni contra ningún activo del lugar, ¿no? Entonces él dice, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Repite varias veces y llega a decir, ah, me están arrestando por mi color, ¿no? Porque los policías que llegaron eran blancos, ¿no? Entonces, eran los policías blancos arrestando a los negritos del lugar sin ninguna aparente razón específica en Filadelfia, ¿no? Ese era el contexto, ¿no? En Starbucks, que es una cafetería habitualmente para clientes de clase media alta hacia arriba, ¿no? Entonces, ese es el contexto, como todos estos videos, pues, se capturan, se viralizan, después del incidente, pues, hay una reacción, ¿no? Los señores tomaron, fueron arrestados por ocho horas, ¿no? O sea, ocho horas en la carceleta. Entonces, esto fue visto como un incidente de racismo promovido por la tienda Starbucks, ¿no? Y empezó la reacción del público, la reacción de la sociedad, ¿no? Que ya ustedes se imaginan en Filadelfia y más en Estados Unidos, ¿cómo pudo haber sido, no? Comunicados por aquí, movimientos antirracistas, manifestaciones, sabotajes, ¿no? Sabotajes por las redes sociales, no compres en Starbucks y, digamos, toda esa, digamos, reacción antirracismo por parte, sobre todo, de grupos organizados. Bueno, con un impacto fuerte en la marca. Un impacto muy fuerte en la marca, ¿no? Entonces, cuando esto pasa, el CEO de la cadena de Starbucks viaja rápidamente, viaja a Filadelfia. Creo que el mismo día, digamos, en que todo esto explota, no el día del evento, sino en el momento en que todo explota, él rápidamente viaja a Filadelfia para personalmente ver qué fue lo que sucedió y cómo se puede resolver, sobre todo, porque eso es lo más importante, ¿no? Entonces, lo primero que hace el CEO al llegar, al informarse, al tomar conocimiento de qué era lo que estaba pasando, es, pues, decide disculparse, ¿no? Nosotros sacan un comunicado, ¿no? Ese comunicado dice, nos disculpamos con los dos individuos y con nuestros clientes por haber decepcionado o por haber llevado esto hacia un arresto, ¿no? Nosotros nos tomamos seriamente el asunto y creemos que tenemos que trabajar más para que estas situaciones o estos incidentes sean mejor, para que nosotros podamos manejar mejor estos incidentes en nuestras tiendas, ¿no? Nosotros estamos revisando nuestras políticas y continuaremos comprometidos con la comunidad y el departamento de policía, ¿no? Para tratar de asegurarnos que este tipo de situaciones nunca pasen en ninguno de nuestros establecimientos, ¿no? Entonces, es más o menos el mensaje que dio o la traducción del mensaje que sacó Starbucks, ¿no? O sea, digamos, ante los medios de comunicación, y los medios de comunicación están muy atentos porque recordemos que es una marca global, ¿no? No es solamente una marca de Filadelfia, ni siquiera una marca de Estados Unidos, sino que es una marca global. Todo el mundo está pendiente. Entonces, lo que se observa es, primero, una reacción del CEO rápida viajando hacia el lugar de los hechos. Segundo, un comunicado de respuesta rápido también, ¿no? Eso normalmente se valora positivamente, porque cuando uno actúa rápido frente a algo, el mensaje que da es que esto es importante, ¿no? Y, sobre todo, en el texto hay un mensaje de arrepentimiento por no haber manejado bien la situación, ¿no? Desde el momento que dice, esperamos que esto no vuelva a ocurrir, no quisiéramos que esto vuelva a ocurrir, hay un mensaje de reconocimiento tácito de que fue un error la forma como se manejó. Incluso creo que, si la memoria no me falla, el reconocimiento fue incluso no solamente tácito, sino fue explícito, ¿ok? Entonces, y una de las cosas que Starbucks decide es, una de las cosas que decide hacer es una capacitación, ¿no? Porque muchas veces nuestros principios y nuestros valores pueden estar muy claros a nivel de la cúpula, a nivel de la dirección estratégica, ¿no? Pero muchas veces no permean en los que hacen el fronting y los que atienden a los clientes diariamente. Y es ahí donde, digamos, hay más susceptibilidad a que ocurra este tipo de cosas. Entonces, acordaron paralizar operaciones para una capacitación en todos sus establecimientos de Estados Unidos durante una tarde. Entonces, se acordaron de eso, se acordó de eso, hacer una capacitación para poder llevar estos principios, estos ideales de no discriminación hacia todos los niveles. Entonces, vamos a dejar de trabajar, vamos a cerrar nuestras tiendas y lo que vamos a hacer es aprender, repasar y retener la idea de que la no discriminación es importante. Bien, entonces, cerraron 8.000 cafeterías el 29 de mayo y esto fue aproximadamente, esto significó, esto fue en el año 2018, ¿no? Antes de la pandemia. El lucro cesante se calcula, hay diversas opiniones, pero considerando qué porcentaje representa una tarde de todos los días laborables, más o menos, considerando los ingresos estimados, el lucro cesante se calcula más o menos entre 10 y 20 millones de dólares, ¿no? Solo el lucro cesante, ¿no? Porque cuando cierran, dejan de vender, si las ventas bajan, entonces hay un impacto en los beneficios. Entonces, ahí no más, fíjate, ahí no más ya tenemos una pérdida, ¿no? O sea, una pérdida que consiste en dejar de trabajar para hacer entrenamiento. O sea, hay una pérdida económica que se denomina pérdida económica no contable, ¿ok? Bien, ese es el rango estimado, de 10 a 20, pero yo digo, mira, que sea un millón de dólares, o sea, ya eso es un montón de dinero, ¿no? Por un error que se podía haber resuelto préstandole el baño a la persona, ¿no? Así de simple, ¿ok? Entonces, como vamos a ver al final, en las conclusiones, cuando se toman decisiones, hay que considerar el efecto proporcionalidad, ¿no? O el contexto proporcionalidad. Entonces, digamos, era muy sencillo prestar el baño, aunque no sea cliente, ¿no? Pero la respuesta fue probablemente desproporcionada, llamar a la policía, que venga la policía, que se los lleven con arrestos y que se termine perdiendo muchos clientes. O sea, si hay tres sillas que están siendo ocupadas por personas que no consumen, estamos perdiendo tres clientes. Ahora, si tomamos la decisión de llamar a la policía a que se lleve a esas personas, ¿cuántos clientes vamos a perder? Por afectación a la marca, ¿no? Por afectación a la reputación. Porque ¿cuántos clientes se van a poner, digamos, van a ser espíritu de cuerpo con las personas que están siendo desalojadas? ¿Y cuántos clientes vamos a perder? No solamente los que están ahí, que son más de tres, sino todos los demás que reciben ese contagio de percepción, ¿no? Y que muchas veces llega hasta un poco distorsionado porque es la percepción de la percepción de la percepción. Entonces, eso implica ser un costo-beneficio y eso es algo que tiene que estar dentro del empoderamiento, ¿no? O sea, cuando se le da un empoderamiento a los gerentes o a los empleados, hay que inculcarles esos conceptos básicos que son la proporcionalidad y el costo-beneficio de las decisiones, ¿ok? Sin eso, el empoderamiento puede llegar a ser muy peligroso. Bueno, entonces, ¿cómo se resolvió esto? Bueno, Starbucks tuvo aparentemente un buen acercamiento con las víctimas y en este caso, normalmente cuando hay este tipo de cosas, este tipo de situaciones, la primera pregunta que hace la parte causante a la parte causada es, bueno, ¿cómo te puedo compensar? Porque sí es verdad que tiene que haber una compensación porque hay un daño. Un daño psicológico, un daño económico, lo que sea, pero hay un daño. Entonces, ¿cómo te puedo compensar? Entonces, aparentemente, y por las consecuencias del acuerdo, los muchachos dijeron, no queremos dinero. O sea, ellos pudieron haber recibido una compensación millonaria, pero renunciaron a recibir compensación y dijeron, no queremos dinero. Por alguna razón supongo legal y contractual, tuvieron que recibir una cantidad de un dólar, ¿no? O sea, supongo que eso es como una condición que tienen que tener los contratos, me imagino. Pero recibieron un dólar cada uno y lo que ellos acordaron es que a través del municipio o la alcaldía de Filadelfia se establezca un fondo para promover el emprendimiento por parte de los jóvenes, ¿no? O sea, ellos eran muchachos, en ese entonces tenían alrededor de 22 años, entonces estaban interesados en promover el emprendimiento. Y con la creación de un fondo para capital semilla, para promover el emprendimiento, ellos consideraban que estaban haciendo un aporte importante si es que conseguían que Starbucks establezca o sea una especie de donante de estos fondos, ¿no? Entonces, estos fondos iban a ser manejados por la alcaldía de Filadelfia, ¿no? Pero donde ellos iban a tener participación, participación en la creación del programa, el programa de becas para que la gente se prepare, para que la gente estudie, para que la gente pueda, digamos, tener esa mejor preparación en la actividad emprendedora, ¿no? Pero lo que dicen las noticias es que ellos no pueden recibir o no podrían recibir dinero de esos fondos. O sea, son como asesores, vamos a decir, de esos fondos, participan con ideas, iniciativas, pero no son los que llegan a tener un beneficio, digamos, directo, ¿no? Bien. Entonces, ahí yo podría hacer una reflexión hasta ahí, ¿no? O sea, la primera reflexión es, fíjate cómo Starbucks pasa de ser, y digo hasta aquí porque después viene una segunda parte, ¿no? Entonces, hasta si la película terminase aquí, si el caso terminase aquí, entonces lo que nosotros veríamos es que, mira, cómo Starbucks inteligentemente le dio la vuelta a la tortilla porque hizo que pasemos de una, digamos, de una percepción de empresa o marca que discrimina a una marca que promueve el emprendimiento, ¿no? Y a tener a las víctimas del lado de la misma marca. Entonces, siempre cuando hay uno de estos eventos, en función a cómo se maneje el resultado del acuerdo, habrá esa oportunidad. Esa es, digamos, una conclusión importante. Un evento de reputación normalmente es un daño, pero también va a tener una oportunidad, ¿no? Y la posibilidad de darle la vuelta a la tortilla si se consigue que las víctimas puedan alinearse con la empresa aparentemente agresora, ¿no? Entonces, eso no elimina el daño, pero lo reduce considerablemente. Bueno, esa es la primera parte, ¿no? Del caso. Pero, ¿qué ocurre? Cuando, y aquí vamos a contar, digamos, algo que no se ha comentado hasta el momento, pero cuando ocurre este evento, ¿no? No solamente Starbucks saca un comunicado, sino que empiezan las averiguaciones y despide, por este caso, despide a la gerente regional. Resulta que la gerente regional era blanca, ¿no? Y el gerente de la tienda era negro. Y resulta que la despiden a ella, pero no lo despiden a él. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues, es difícil saberlo, pero probablemente, ¿no? Porque, ¿qué tiene que ver la gerente regional ahí? O sea, probablemente, esto es una suposición, no me consta, el gerente de la tienda, al ver esta situación de tensión, llama a la gerente regional y le dice, mira, tengo este caso, ¿no? Es una suposición. Y la gerente regional probablemente le dijo, bueno, llama a la policía y que lo voten, ¿no? Es una suposición, no me consta que eso ocurrió. Entonces, y podría haber sido una ligereza por parte de la gerente, pero ¿qué pasa? Luego viene el 15 de junio del 2023 un resultado del Tribunal de Justicia que obliga a Starbucks a pagar 25 millones de dólares a esta gerente regional. Porque la gerente regional, en el momento en que es despedida, a raíz de este caso, argumenta que es despedida por ser blanca. Porque, digamos que en los argumentos de ella habían dos corresponsables, ¿no? Si es que se quisiera ver así. O sea, estaba el responsable de la tienda y estaba ella, ¿no? Pero él era negro y ella era blanca. Entonces, la despidieron a ella como una forma de reducir la percepción, digamos, de discriminación que estaba atendiendo la marca, ¿no? Por el hecho de ser blanca. Y eso es, al mismo tiempo, una discriminación. A su vez es una discriminación. Ese es el argumento, digamos, de la gerente regional. El asunto es que el caso fue bien analizado, porque recuerden que esto es año 2018. Entonces, cinco años después, sale la resolución del Tribunal de Justicia, ¿no? En donde se determina que tienen que pagarle 25.6 millones de dólares a esta gerente regional, ¿no? Pero el argumento de ella es que me han despedido no porque metí la pata, ni porque dije que sacaron a las personas. Me despidieron por ser blanca. Y mi prueba es que a mí me despidieron, yo soy blanca, el gerente de la tienda es negro y a él no lo despidieron. Entonces, hubo una decisión que involucró o tomó en consideración el color de mi piel y por ser blanca me despidieron, ¿no? Entonces, esto fue a raíz, o sea, lo interesante es que esto fue a raíz del incidente famoso del año 2018. Entonces, fíjate que si tú te pones en el lugar de un juez, entonces el juez cuando empiece a usar sus criterios, entonces el juez va a decir, oye, pero es que, qué coincidencia, ¿no? Esto suena, aunque no sea cierto, genera la percepción de que se trata de un chivo expiatorio, ¿no? ¿A quién le echamos las culpas de los sucedidos y qué, digamos, qué culpable encontramos de todo esto, ¿no? Y difícilmente hubiesen tenido que pedir al gerente que era de color negro, ¿no? O sea, porque eso hubiese acrecentado la percepción del problema que justamente querían cambiar. Entonces, en el año 2019, o sea, poco tiempo después del incidente, hubo una demanda por parte de la exgerente, los, sus abogados, ¿no? Y aquí esto está entre comillas, argumentaron que la alta gerencia de Starbucks estaba buscando un chivo expiatorio para despedir y demostrar que se estaban tomando medidas, ¿no? Bien, entonces, un jurado federal en New Jersey acordó en este año, en el año 2023, esto está tomado de una noticia, que debían recibir una indemnización de 600.000 y daños punitivos por 25 millones, ¿no? O sea, la indemnización, a diferencia de los daños punitivos, la indemnización es, es como el lucro cesante, lo que ha dejado de ganar la persona por salario y por beneficios sociales, es por el hecho de no haber trabajado en Starbucks, ¿no? Durante esos cuatro años. Entonces, se le hace el cálculo, se le calcula también los intereses, se le calcula el aporte al fondo de pensiones, o sea, es un cálculo global, entonces, ¿en cuánto, digamos, se perjudicó económicamente? Pero en Estados Unidos, las leyes contemplan lo que se llama otro tipo de daño, no solamente el daño económico, que es lo que se deja de percibir, ¿no? Sino otros daños, como el daño moral, como el daño psicológico, ¿no? Los traumas, todo eso, toda esa complejidad de daños lo consideran, ¿no? Entonces, eso lo estimaron en 25 millones de dólares. Y obviamente, en ese cálculo, las autoridades consideran, todos, para el cálculo de los 25 millones, consideran la capacidad de resarcimiento del daño que tiene, digamos, la parte culpable, en este caso, Starbucks, ¿no? Entonces, dicen, bueno, para Starbucks, 25 millones de dólares no es mucho dinero. Si se gastan 10 millones de dólares cerrando una tarde, entonces, 5 millones no es mucho, entonces, que le pague 25 millones. Porque parte también del espíritu de eso es generar un precedente para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Muy bien. Entonces, y ahora viene el otro colateral, ¿no? O sea, fíjense cómo la historia continúa. Ya nos remontamos a este año, al año 2024. La decisión de la Corte fue el año 2023 sobre esa indemnización. Y este año, un grupo de clientes de Starbucks, le, digamos, demanda al establecimiento por discriminación. ¿Discriminación de qué tipo? Hacia los clientes intolerantes a la lactosa. Entonces, los que hemos ido a Starbucks, muchas veces, sabemos que muchas veces nos preguntan, bueno, ¿qué tipo de leche quiere usted, no? Entonces, uno, yo soy relativamente intolerante a la lactosa. Entonces, yo pido la leche de almendra, o la leche de coco, ¿no? Que no son leche, pero no importa, ¿no? Sabe a la leche, entonces. Entonces, y resulta que Starbucks, por lo menos en Estados Unidos, les cobra más por estas leches, ¿no? Porque los considera unos suplementos, ¿no? Que son, además, electivos, según Starbucks. Entonces, viene un nuevo enfrentamiento legal en donde, ojo, solamente tres personas generan una demanda, pero es suficiente, porque la demanda es aceptada. Ahora, ya con tres personas se considera una demanda colectiva, ¿no? Y le demandan por cinco millones de dólares, considerando que esto es una discriminación. Porque, digamos, el argumento, más o menos, de las personas que han generado la demanda es, bueno, a los que, los que tenemos intolerancia a la lactosa, nos están dando un tratamiento diferente porque nos están cobrando más por el mismo servicio, que es un café con leche, ¿no? Entonces, bueno, a uno de nosotros podrá tener su propia opinión, ¿no? Pero, digamos, no es mi objetivo establecer un juicio de valor, si tienen razón, si no tienen razón. O sea, esa no es la idea. Lo que yo les quiero transmitir es que, a partir de un evento, de un acontecimiento de aparente discriminación, que fue el caso del 2018, se abrieron unas ventanas de oportunidades para otros casos, con razón o sin razón, ¿ok? Entonces, bien argumentados o no, se empiezan a abrir otras ventanas de oportunidades para acontecimientos de, o solicitudes de indemnizaciones por discriminación, ¿no? Entonces, calcularon el recargo, el recargo podía ser hasta el 40% del promedio. También hay una demanda, ¿no? Que acusa a Starbucks de obtener un beneficio, porque ese es otro argumento, ¿no? Entonces, tú te estás beneficiando de la falencia que tenemos nosotros por ser intolerantes a la lactosa. Entonces, ese cálculo, todo se puede calcular hoy en día, en más de una empresa pública como Starbucks, se calculó en más de mil millones de dólares, ¿no? Entonces, los jueces sí pueden tener ese criterio. Bueno, ¿cuánto están pidiendo? 5 millones. ¿Y cuántos son esos 5 millones respecto de los mil millones de dólares que ellos están ganando por este asunto, no? O sea, ese también es un criterio, aunque no lo crean. Porque, de acuerdo con ese criterio, Starbucks tiene el colchón suficiente para evitar, digamos, ese trato diferente a algunos clientes que tienen esa, digamos, esa diferencia en capacidad similar a la lactosa, ¿no? Incluso, en alguna parte de la demanda me parece que los afectados se consideran discapacitados. Y entonces ya, ahí sí pienso que no es necesariamente correcto, ¿no? Pero eso abre, digamos, amplía, digamos, el abanico de severidad que puede llegar a tener, digamos, una eventual sanción frente a la marca, ¿no? Entonces, le llaman, consideran que este recargo es una discriminación, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice Starbucks, no? Porque también hay que ver el otro lado, digamos, de los argumentos, ¿no? Entonces, Starbucks dice, primero que nada, yo no puedo comentar sobre esto porque es un caso que está en litigio actualmente, está en proceso y no podemos adelantar comentarios. Es una respuesta clásica. Pero explicaron que ellos ofrecen cierta cantidad de 118 mililitros de leche no láctea, ¿no? No láctea, sin costo adicional en bebidas de café o de té, en fin, y otras frías. También que se pueden canjear 25 estrellas, ¿no? Que son los puntitos, los puntos que ganan los clientes de Starbucks para sustituir leche no láctea. Eso, digamos, suena como un poco irónico, ¿eh? Un poquito sarcástico. O sea, yo ahí creo que eso les va a jugar en contra, ¿no? Es decir que los clientes pueden canjear sus puntos, ¿no? O sea, porque de alguna manera es reconocer que estamos cobrando, pero tienes otra forma de pago, ¿no? Entonces, ¿quién sabe si le...? Imagínate que le venga otra demanda. Ah, no, están discriminando a los que no tienen estrella. O sea, que te das cuenta cómo... O sea, todo esto te abre un abanico de posibilidades para futuras sentencias que tienen un antecedente, porque en el antecedente de lo que ocurrió en el año 2018, Starbucks reconoció. O sea, si se llegó a un acuerdo, hay un reconocimiento implícito de que hubo una discriminación, ¿no? O sea, hubo o no discriminación, no voy a entrar en esa aseveración, pero creo que sí, desde el momento en que hay un acuerdo que implica una indemnización, un desembolso, un acuerdo económico, yo creo que hay un reconocimiento implícito, o por lo menos la percepción de la sociedad es esa, ¿no? Bien. Entonces, y su respuesta también dice de que esto es voluntario, ¿no? O sea, el que quiere, toma el chote adicional de leche no láctea, ¿no? O sea, yo no entiendo de leche no láctea. Si es leche tiene que ser láctea, ¿cómo va a existir la leche no láctea, no? Porque no le llamemos leche en todo caso, no le llamemos complemento no lácteo, ¿no? Ah, sí, pero no entiendo eso de leche no láctea. Bueno. Entonces, y pues ya había una demanda también en la Florida, ¿no? Había una demanda muy parecida, ¿ok? Entonces, lo que busca no solamente es la indemnización a los clientes, sino también lo que busca es una reestructuración de las políticas de la compañía hacia la no discriminación, ¿ok? Bueno, entonces, lecciones aprendidas. O sea, ya entrando en la parte final, lecciones aprendidas. Primero, o sea, todo esto se origina cuando el empleado del Starbucks le dice a la persona que solicita el baño, que no estaba consumiendo, que el baño era solo para clientes, y después de una atención le dice, retírese del lugar. O sea, a ver, primero que nada debe haber un criterio de proporcionalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo tú llamas a la policía a personas que no están destruyendo el lugar, que no están actuando agresivamente, que no están causando, digamos, algún tipo de alboroto, y llamas a la policía? O sea, yo creo que llamas a la policía cuando una persona está atentando contra los activos, que está rompiendo los vasos, que está dañando los vidrios, ¿no? O que está generando un malestar interno muy fuerte. Entonces, esa es una razón para llamar a la policía. Pero por el simple hecho que digan, no, no me quiero ir del lugar, llamar a la policía es desproporcionado. Entonces, una de las cosas que hay que entender ahí es que las personas que atienden a los clientes pues tengan bien claro el criterio de proporcionalidad, ¿no? Yo conocí el caso de una cajera de una entidad financiera que agredió a un cliente que se había presentado ante la cajera para hacer un trámite porque le hizo un piropo. O sea, llegó el cliente, le hizo un piropo y la cajera lo agredió físicamente, ¿no? O sea, estaba tomando una botella, no sé si es agua o el Coca-Cola de bebida y le tiró la botella en la cabeza. Entonces, eso es, por ejemplo, ese es un ejemplo y es un caso real. O sea, ese caso ocurrió. De cómo se pasan ciertos límites, ¿no? Y se traje el criterio de proporcionalidad, ¿no? O sea, la agresión física como respuesta, ¿no? Entonces, esto, aunque muchos de nosotros lo podemos tener claro, tenemos que llevarlo a toda la organización. Es un primer criterio. El otro criterio es de costo-beneficio. Entonces, si yo soy un empleado del Starbucks, viene un cliente a pedir el baño. Ahí tiene el baño, señor. Y cuando sale, le digo, y no quiero un cafecito. Trata de venderle un cafecito. O sea, pero es el costo-beneficio, ¿no? ¿Cuánto te cuesta a ti prestar el baño? Si tú le dices que no le puedes prestar el baño, ¿cuánto dinero estás perdiendo? Si tú le dices que no, no te va a comprar café nunca más. La veías probablemente, ¿no? Por lo menos ese día no te va a comprar. No te va a recomendar y de repente los amigos tampoco. Entonces, ¿cuánto te va a vender? Y un café de Starbucks vale 5 dólares. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? O sea, por no prestar un baño estás perdiendo, ¿qué? 100 dólares o 5 dólares, lo que sea, ¿no? Por no prestar un baño. Entonces, ese criterio de costo-beneficio. ¿Qué me cuesta prestar el baño? Bueno, adelante. Bien. Tercero. La capacitación reactiva es mucho más costosa que la capacitación proactiva. Entonces, y creo que con este caso lo hemos visto. Estamos hablando de personas que actuaron de una manera incorrecta con una capacitación probablemente, probablemente, hubiesen actuado de una manera diferente. No necesariamente. De repente cometían el mismo error. Pero una capacitación proactiva, preventiva, hubiese disminuido la posibilidad de que esto ocurra y miren cuántos millones de dólares hubiese podido ahorrar. Entonces, es mucho más conveniente y rentable una capacitación proactiva que una capacitación reactiva. ¿Ok? Bien. Y finalmente, los daños del riesgo de reputación llegan de varias formas. La primera, los daños económicos contables. Indemnización. ¿Cuánto tenemos que pagar? ¿De cuánto es el cheque? ¿Un millón? ¿Cinco millones? ¿Diez millones? ¿Veinte millones? El número que sea. ¿Ok? Son contables porque eso afecta la contabilidad. Ahora, segundo, los daños económicos no contables. Lo que no se ve. El lucro cesante. Es decir, ¿cuánto dinero se pierde por cerrar una tienda? Por dejar de trabajar. Ese es un efecto económico no contable. No va a la contabilidad. La contabilidad no te va a registrar un asiento contable que diga pérdida porque cerramos. ¿No? Simplemente la venta van a bajar. Va a haber un daño económico. Pero no queda registrado en la contabilidad. Por lo tanto, muchas veces no se sabe exactamente cuánto es. Se puede estimar, pero no se sabe cuánto. La afectación a la marca. Y eso genera, a su vez, vulnerabilidad a nuevos eventos como hemos visto. Entonces, hoy en día, una parte de los clientes que llegue a Starbucks piensa, ¿me discriminarán? ¿No me discriminarán? Esta es una marca que tiene antecedentes. O sea, eso es difícil de poder borrar. La afectación al clima laboral. Porque la gente deja de sentirse orgullosa de trabajar en Starbucks. Muchos sienten ese orgullo. Pero cuando Starbucks, o la marca que sea, empieza a tener un estigma de que es una marca que discrimina, entonces ya ese orgullo no es el mismo. Y la retención del empleado o la capacidad de retención que tiene la organización, todo en la empresa se reduce. Se le hace más difícil retener. La pérdida de clientes, ¿no? Sobre todo los que venden lejos. Los que se enteran por Radio Vemba. Que se enteran por el chisme. Oye, entonces sabes que Starbucks está discriminando. Sí, tiene que pagar no sé cuántos millones. Bueno, ¡ay, qué barbaridad! Entonces, en el momento de tomar la decisión, preferirían irse a la competencia de Starbucks. Probablemente se pierden clientes. Y lo otro es el desenfoque del negocio. O sea, en lugar de estar pensando en nuevos productos, en nuevos canales, en cómo hacer más eficiente el negocio, con mejorar la calidad de la atención o la calidad del producto, van a tener que pensar en los juicios. Van a tener que pensar en las capacitaciones a 175.000 personas, que fue lo que significó esa capacitación de 8.000 establecimientos. Entonces, tiene que pensar en los juicios, en las capacitaciones, en cambiar los procesos, en muchas cosas que terminan desenfocando el negocio, porque, digamos, se materializó desafortunadamente este riesgo de reputación. Amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias.